Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al modo carrera de Titi Ice Love Man, vamos a ver que evento hacemos hoy Seguimos ahorrando para comprar una super moto Y bueno, vamos a ver, yo creo que vamos a hacer el de la montaña de Snapefell, vale, sección 2-3 Ahí está, lo elegimos Y vamos a ver si somos capaces con nuestra super sport de hacer el mejor tiempo en este tramo Un tramo que tengo ganas de correr, que tengo ganas de disfrutar Y vamos a ver si podemos hacer el mejor tiempo 8, y algo kilómetros me ha parecido ver Salimos, vamos allá chicos, vamos Máxima concentración, a ver si podemos hacer el mejor tiempo Cogemos velocidad, estamos arrancando, primera curva leve a la derecha Sin problema, seguimos a tope Wow, vaya curva a tope Todavía no he parado de acelerar Bueno, 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 vamos a tope Vamos allá Madre mía, todo a tope Todo a tope, 281 kilómetros por hora Todo al máximo, por ahora no he frenado Bueno, vaya sector, vaya tramo increíble Bueno, ya estamos viendo ahí a un piloto por delante Para, 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 que nos caemos aquí, que empiezan a venir curvas ahora Bueno, vaya, vaya comienzo de tramo Que vas a tope, eh, con esta moto, con la Super Sport Vas a tope, porque no es una moto, la verdad, que corra No tenga una velocidad punta muy alta Y vas a 2,65 y vas a todo lo que da la moto, eh Vamos, vamos chicos, vamos Vamos con esta curva, que es bastante cerrada Y ya vemos ahí al piloto que va adelante No sé si lo podremos alcanzar Vamos, vamos, vamos A la curva rápida, a la derecha Me he arriesgado muchísimo Podemos adelantarlo Vamos a ver si al final de la curva podemos apurar la frenada Lo vamos a adelantar antes de llegar a la curva Frenamos, frenamos, frenamos Y trazamos, que ya va quedando poco para terminar el tramo Bueno, vaya, vaya tramo que estamos haciendo, eh Vaya tramo que estamos haciendo Fantástico, eh Lo importante es ver si el tiempo es suficientemente bueno para este nivel Vamos a ver Miremos la meta final Bueno, vamos a ver el tiempo Vamos a ver el tiempo Primero A ver si terminan los demás Madre mía, chicos Madre mía, dos segundos He quedado tercero a dos segundos del primero Madre mía, chicos Vaya, vaya, vaya Vaya Ha faltado nada, eh Ha faltado nada Ya tenemos 1570 fans Y más de 80.000 de dinero Vamos a buscar otro evento A ver si hubieran el mismo tramo Me ha gustado mucho la velocidad Pero Quiero volver a intentarlo Quiero volver a intentarlo Ahora que más o menos le he cogido el rollo Ahí está, no Este no sé si es Vamos a buscar entre los eventos que tenemos Vamos a ver si alguno De la montaña de Snaefal Vamos a ver Este no Este tampoco Hay una buena cantidad de eventos Para poder elegir Como ya sabéis Este, este Sesión 2-3 Vamos a volver a correrlo Vale Vamos a volver a correr En este tramo En el tramo De la montaña de Snaefal 2-3 Con la Super Sport Y vamos a ver Si podemos lograr El primer puesto Vale Ya que me he picado Ya he dicho Es que tengo que hacerlo Tío Es que he estado Muy muy cerca Muy muy cerca Bueno chicos Preparados para salir Fantástico ambiente Fantástico Fantástica temperatura Bueno Ahí sale el que va adelante A ver si lo podemos coger Durante el tramo Y ya sí Concentrarnos al máximo Salimos Vamos Salimos Bueno A ver si podemos Hacer un poquito Más rápido Este tramo Es un tramo muy bonito Muy rápido Hay zonas de curvas Y tal Pero hay un tramo Rapidísimo Con esta moto Me hace falta una moto mejor Me hace falta una mejor Super Sport Y quizás Una Super Bike También Claro Tengo que empezar por algo Claro A tope No paro de acelerar Esta moto lo bueno que tiene Que tiene muy buena conducción Es una moto que te permite doblar Yendo a saco Y agarra bien Agarra muy bien Es la moto perfecta para empezar De hecho es la que compramos Cuando empezamos Y es la moto perfecta Lo que pasa es que no tiene mucha velocidad punta Ni mucha aceleración Fijaros como vamos A 2.85 A 2.80 Hasta 2.85 Podemos coger Pero nada La Super Bike Va muchísimo más Bueno y ahí Tuvemos ya la moto de adelante Significa que está muy cerca Eso significa que vamos bien Estamos haciendo una vuelta Francamente buena Vamos a ver La pulada de frenada Si lo podemos adelantar Bien 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 Estamos realizando bien Y creo que estamos haciendo lo mejor Que en el caso anterior Creo que si Lo sabemos al final Esto es lo malo Yo no veo tiempos intermedios Ahora si Me ponen que estoy a un segundo Estoy tercero Si si Estoy tercero Pero no te da tiempo verlo No te da casi tiempo verlo Porque Vas aquí a toda velocidad Y ese tiempo ahí Puesto en una letra un poco rara La verdad pues No te enteras muy bien Vamos 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 que necesito mejorar Un par de segundos No voy a quedar otra vez A 12 segundos No espero que no Pero está muy igualado Fijaros como está Este nivel de dificultad Está muy muy ajustado todo A veces demasiado Porque yo no suelo jugar A este juego todos los días Sino cuando un día en kart Y hago 3 o 4 carreras Y ya no lo toco más Hasta la semana siguiente No más o menos Cuidado con las curvas Que empiezan las curvas lentas Y ya no queda mucho Para terminar el tramo Vamos a ver que tiempo hacemos Ganas de ver Si podemos Quedar primeros Y conseguir este evento Vamos a verlo todo Que ya no queda nada Estamos en la recta final Ahí está la meta Final Vamos a ver el tiempo Vamos a ver el tiempo Bueno bueno Primero parece Todavía no ha terminado todo el mundo Si a 4 segundos El segundo Y a 5 el tercero Bueno pues hemos conseguido mejorar eso 4, 5, 6 segundos El tiempo Justo para conseguir ser primeros Bueno chicos Suscribiros si queréis ver más vídeos De este modo carrera Titi Aislovman Y nos vemos en el siguiente vídeo Deja tu like Para ver más vídeos de esta serie Y demostrarme que te gusta Y bueno Pues nada Espero que en el siguiente vídeo Así podemos llegar a los 100.000 Somos 1.600 fans Chao Chau Chau